Buenos días, bienvenidos de nuevo a este conjunto de programas que la Universidad Ceu Cardenal Herrera prepara con motivo de las elecciones autonómicas valencianas. Nos encontramos ya en el Ecuador y ustedes ya conocen de sobra la mecánica y es que los alumnos de periodismo y ciencias políticas preguntan directamente a los candidatos a presidir la Generalitat Valenciana. Hoy contamos en el programa con la presencia de Alberto Fabra, el candidato del Partido Popular. Muy buenos días, señor Fabra. Muy buenos días. Pues bueno, cuando quiera podemos comenzar, yo le daré paso a las preguntas de mis compañeros y usted pues tiene el espacio para moverse libremente, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar bien, tú te ame, por favor. Vale. Y vosotros también. De acuerdo. Pues comenzamos con la pregunta de Lucía Gómez. Buenos días. En el programa electoral su partido se centra sobre todo en soluciones económicas, sin embargo se oyen pocas medidas sociales. En este sentido, ¿qué tiene pensado hacer con las personas dependientes y con enfermedades raras, que cada vez son más afectadas y están más afectadas? Pues la verdad es que... Sí, tal vez, por favor. Ah, sí. Sí, tiene que quedarse de... Ah, vale, vale. Sí, hablan directamente. Bueno, eso no se hace ni en las cortes, que lo sepas. Bueno, pues te agradezco tu pregunta. Fíjate, lo cierto es que después de una crisis tan dura hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Nosotros hablamos de la necesidad de resolver las cuestiones económicas porque al final lo que la gente quiere es que el tema del empleo, la situación económica en general, cada vez sea mejor para todos. Pero no hemos descuidado en ningún caso lo que son las políticas sociales. Es más, la mayor parte de decisiones que hemos tenido que tomar en esta legislatura ha ido dirigida fundamentalmente para poder mantener las políticas sociales, especialmente educación, sanidad y bienestar social, porque no quedaba más remedio que hacerlo. Y por eso hemos tenido que reducir la administración. Hemos tenido que encoger el tamaño de la administración y hacerlo menos costosa, porque el dinero que teníamos en total de la generalitat era menor y al igual que habéis hecho vosotros o vuestras familias, de tener que vivir con menos dinero, pero para mantenerlo fundamental, también lo hemos hecho en la administración autonómica. Y lo que nosotros proponemos es que mantengamos las mismas políticas que han hecho que en estos momentos estemos creciendo, pero además manteniendo y garantizando lo que son los derechos a los ciudadanos, especialmente en políticas, como decía, sociales. Nosotros comprometemos que en la próxima legislatura invertamos 50.000 millones de euros en educación, sanidad y políticas sociales. Las personas dependientes, pues van a ser más las personas que puedan contar con la cuantía máxima. Hasta ahora solo las recibían aquellas que estaban por debajo de 532 euros. Nosotros vamos a subir ese mínimo hasta los 800 euros, con lo cual llegaremos hasta el 85% de las personas dependientes. Y vamos a tener también un apartado especial a aquellas personas que tienen enfermedades raras, para que a través de un departamento específico, dentro de la Consejería de Sanidad, puedan ser atendidas, estudiadas, investigadas sus enfermedades y poderles darles solución a unas personas que sufren mucho, porque sus enfermedades son muy específicas, pero que precisan también la atención de toda la sociedad. Muchas gracias. Y una segunda pregunta. Las partidos de izquierdas, tanto Esquerra Unida, el País Valencia, Compromís, Podemos, PSOE, han decidido que se unirían para desbancar al Partido Popular. En este sentido, ¿qué tienen pensado hacer teniendo en cuenta que las encuestas no le da mayoría absoluta? Y se unirían a Ciudadanos, que es un partido que está creciendo y que muchos comparan con su formación. Esa es la pregunta del millón. Pero, fijaos, todos están en contra del Partido Popular. Todos. Llevamos gobernando 20 años. Y lo cierto es que todo el mundo lo que hace es poner en entredicho lo que hemos realizado durante este tiempo. Pero, fijaos, esta legislatura ha sido muy complicada, muy, muy difícil. Hemos tenido que tomar decisiones de verdad, de mucha complejidad y siempre siendo conscientes que no contentábamos a todos. Pero era la única manera para poder seguir garantizando que había dinero para lo fundamental, como antes comentaba las políticas sociales. Y soy consciente de que todos, en ese momento, lo que hicieron fue ponerse detrás de la pancarta. Nadie se puso al lado del gobierno proponiendo aquellas cuestiones donde pudiéramos reducir el coste de la administración y poderlo destinar a esas políticas sociales. Porque a nadie le gusta hacer ajustes o ser más eficientes. Y sobre todo, desgraciadamente, aquí, cuando uno está en la oposición, entiende que su labor es oponerse a todo lo que hace el gobierno, pero no colaborar a tomar medidas. En ese sentido, pues hemos encontrado un frente de izquierdas, de partidos de izquierdas, donde están en contra de todo lo que hemos hecho durante este tiempo en el Partido Popular. Y ahora se presentan como una gran alternativa. Hay un problema. Y es que, así como nosotros tenemos un programa, que lo iremos viendo con todos vosotros en este rato que voy a compartir, los de enfrente no, porque los de enfrente la única posibilidad que tienen es juntarse todos. Y cada uno dice una cosa. Algunas que son muy preocupantes. Sin embargo, nosotros, ¿cuál es nuestra aspiración? Obtener mayoría suficiente. Todas las encuestas nos dicen que vamos a ser el partido más votado. Y está en nuestras manos el poder conseguir, el tener los votos suficientes como para poder gobernar en solitario. Y si no, llegar a acuerdos puntuales. Y también es bueno que en España, en la comunidad valenciana, haya una cultura del diálogo, del consenso, de tender la mano y buscar, sobre todo, pactos puntuales que puedan hacer que podamos gobernar. Yo creo que es una nueva etapa y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y al igual que hemos sabido, durante estos cuatro años, ser responsables, serios y adoptar las medidas necesarias para poder salir adelante, estoy convencido, seguro, que lo vamos a hacer también en la próxima legislatura. Muchas gracias. Continuamos ahora con Raquel Martínez. Hola, buenos días. Mi pregunta versa sobre la ley de señas de identidad que aprobó el Consejo en marzo, que contempla la posibilidad de la pérdida de la subvención a aquellas entidades que menosprecien la cultura valenciana. En este sentido, me gustaría saber si el PP alcanza la mayoría absoluta y puede gobernar, ¿qué planes tienen para la Academia Valenciana de la Lengua, una entidad que define el catalán como la lengua que se habla en Valencia? ¿Le retiraría la subvención? Gracias Raquel. Fíjate, se ha hablado mucho en estos años sobre el papel de la Academia Valenciana de la Lengua. Es un órgano estatutario, es decir, que no la podemos quitar, ni nosotros ni nadie, porque está dentro del estatut. Y para modificar el estatut no hay que tener una mayoría cualificada, es decir, no sólo el que tiene mayoría absoluta en este caso. Nosotros no hemos podido hacer ninguna modificación al respecto. ¿Cuál debe ser la misión de la Academia Valenciana de la Lengua? Pues académicamente regular lo que es nuestra lengua, pero no tiene que meterse en otras cosas. Aquí que hablamos valenciano, ¿por qué? Porque lo dice el estatut y porque lo sentimos nosotros y nadie tiene que decirnos que no es valenciano lo que nosotros hablamos. Académicamente dirán lo que dirán, pero el sentimiento nuestro es que hablamos valenciano. Y es valenciano que tiene sus diferencias con el catalán, con lo cual lo que no puede ser es que haya un organismo, encima estatutario, que tiene que defender el estatut por encima de todo, que diga algo contrario a lo que el artículo más importante, que es el preámbulo de lo que es nuestra lengua y nuestra cultura, defiende a través del estatut. No puede ser. Y por eso lo que nosotros hicimos es, oiga, usted limítese a lo que son las cuestiones académicas, pero los sentimientos no. Las señas de identidad lo tenemos que regular. Y desde luego, lo que sí que tenemos claro es que ningún organismo puede recibir ayudas de una administración cuando resulta que alguien quiere ir en contra de lo que dice el estatuto. El estatuto es nuestra norma de convivencia, es lo que viene a definir cómo somos, qué es lo que queremos ser y a dónde queremos llegar, pero define lo nuestro. Y por eso era necesario, ante la confusión que algunos querían crear, hacer esa ley que defendiera específicamente lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra seña de identidad. Por eso lo hicimos. Pero desde luego, lo que no puede ser es que, además, estemos subvencionando a alguien que vaya en contra de cómo somos. Entonces, ¿les va a retirar la subvención si continúan con esa definición o, como usted dice, va a continuar insistiendo para que la retiren? Yo no puedo retirar la subvención porque, como digo, es un órgano estatutario y deben tener el dinero para poder funcionar. Otra cosa es que no puedan tener dinero para poder hacer otras cosas que vayan en contra de lo que dice el estatuto. No tenerán dinero si quieren hacer un acto en el que defienda que el catalán es lo que se habla en la comunidad valenciana. Para eso no van a tener dinero. Para funcionar y hacer la función que tienen que tener como órgano estatutario, defendiendo lo que es nuestra lengua, organizándola académicamente, pero sin entrar en valorar si es catalán o no. Esto es valenciano porque lo dice nuestro estatuto de autonomía. Y por eso, aquellos que defiendan lo nuestro, como sentimos y como dice nuestro estatuto, serán los que tengan subvención, como no puede ser de otra manera. De todos modos, ya son otros los que vienen de fuera que dan subvenciones para que defiendan lo que algunos consideran que esto es catalán y no valenciano. Con lo cual, no les vamos a hacer competencia. Es el turno ahora de Cristian Suñer. Buenos días. Caso Emarsa, caso Brugal, caso Cooperación, caso Gürtel y un largo etcétera y más de 100 imputados por corrupción. ¿De verdad cree usted que los valencianos van a volver a confiar en ustedes? Yo no estoy nada a gusto con esas personas. Mira, ahora estamos en campaña electoral y yo he tenido ocasión de compartir muchas candidaturas y presentaciones de candidaturas. Yo he visto gente de todos los niveles, gente de todas las edades que se están sumando al Partido Popular. Y cuando yo veo a esa gente, gente que quiere defender lo mejor para sus municipios, para la provincia, para la comunidad, no veo a esas personas que entienden que en la política están para otras cosas que no sea para servir a los demás, sino para lucrarse ellos. Yo he sido inflexible con el tema de la corrupción porque es que yo creo en la política de otra manera. La creo para ayudar a los demás, para poder mejorar la vida de todas las personas. Nos podemos equivocar, por supuesto, porque hay que tomar decisiones, pero lo que no podemos es admitir que haya gente que no entienda que esto es para ayudar a las personas a salir adelante. Con lo cual todas las personas que han tenido comportamientos inadecuados fuera de la política, de mi partido o de quien sea. Y yo en esta legislatura lo que he hecho es ser implacable con aquellos que entienden que la política está para otras cosas, porque desde luego no tienen cabida en lo que es mi manera de entender la política ni el servicio a los demás. Y yo estoy con todos los demás, porque al final, durante este tiempo y lo que han conseguido estos personajes es que se ponga en cuestión la labor que hacen todos los que nos dedicamos a política. Y, oye, hay muchísimas personas, la inmensa mayoría, que son alcaldes, concejales y que no están cobrando absolutamente nada, que lo hacen para ayudar a sus vecinos a poder resolver sus problemas, que les cuesta dinero, tiempo, y que lo único que quieren es, pues, que las cosas vayan a mejor en su municipio. Ese es el verdadero político, el que a mí me gusta. La persona que, por encima de todo, lo que quiere es ayudar a los demás. Y, desde luego, aquellos que entiendan que aquí están para otras cosas fuera de la política. Gracias. Seguimos con Julia Lucas, por allí. Hola. Hola. Como ha dicho anteriormente, el valencià es una señal de identidad que tenemos nosotros, pero dejar de banda el sentimentalismo, ¿en qué punto se encuentra el valencià en los planes futuros del Partido Popular? Es decir, ¿es continuarán tancar línies de valenciàres escoles y es continuarán la diglòsia a las instituciones públicas? Pues, no es así, no es así. Y fíjate, yo sé que durante mucho tiempo ya hay una leyenda de forma interesada que dicen que nosotros vamos en contra del valenciano, y no es cierto. Te puedo asegurar que lo que es en la enseñanza está bien establecido lo que tienen que ser las líneas en valenciano, en castellano, y ahora, lo que nosotros hemos entendido, que deben también aprender inglés. Por eso, ahora hay 140.000 alumnos ya de infantil y empiezan en primaria estudiando en las tres lenguas, porque lo que entendemos es que deben conocer las tres lenguas para poder tener más oportunidades el día de mañana. Y aquí no hay ninguna discriminación, y ese nos debe ser el debate, porque lo que tenemos que garantizar a las administraciones es que la gente conozca las tres lenguas al menos, y si es alguna más, mejor. Y la administración no pone ninguna etiqueta a nadie para que se puedan suprimir aulas o líneas en valenciano. Al contrario, lo que queremos es que la gente pueda elegir, pueda elegir libremente. Por eso, nosotros pusimos el distrito único, para que cualquier padre pueda llevar a sus hijos donde considere, y que además pueda hacerlo en la lengua que considere, sabiendo que las tres las va a aprender antes de finalizar lo que es su enseñanza arreglada. Creo que es la manera de hacer que las personas puedan disfrutar de una sociedad que les deja la posibilidad de elegir y que al final todos conseguimos que aprendan aquello que es fundamental para poder estar a gusto en nuestra comunidad. ¿Y en las instituciones públicas? ¿Por qué el valencià está de banda y solos se utiliza el castellano para todo? No, no es así, ¿eh? Ten en cuenta que… ¿No creu que el mejor ejemplo es el de un mismo? Sí, pero fíjate, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo soy castellano parlante. Pienso en castellano porque soy de una época donde precisamente lo que se hacía que en las escuelas no se hablara más que castellano. Ahora no es la misma circunstancia, ahora es distinto. Ahora tenemos la ocasión de poder enseñar a todos estas tres lenguas y creo que es el mejor ofrecimiento que podemos hacer a los más pequeños, el que ya de pequeños puedan comprender las tres lenguas para poder tener más oportunidades el día de mañana y hacerlo con absoluta normalidad. Aquí no hay que hacer obligaciones, ni hay que sacrificar a nadie por el hecho de utilizar una lengua a otra. Lo que tenemos es que dar todas las oportunidades para que la gente de forma libre y opcional pueda elegir, pero siempre sabiendo que está garantizado la enseñanza de las tres lenguas para poder tener más oportunidades el día de mañana. Gracias. Va a formular ahora la pregunta Rocío López, por ahí abajo. Buenos días. Hay cerca de 800.000 enfermos de hepatitis C en España y el tratamiento también está en el mercado, lo que supondría la eliminación del virus en los organismos de estos enfermos. Lo que pasa es que el tratamiento es calificado por unos precios abusivos, también por falta de rigor y de compromiso de cara a los pacientes. La pregunta es en qué punto nos encontramos en este proceso y cuándo va a empezar a distribuirse este tratamiento de manera eficaz, con una eficacia del 95% que tiene de curación a los afectados por la hepatitis C. Bueno, fíjate, estás hablando de una patología que la solución se tiene que dar a nivel nacional, porque lo que no podemos es que cada comunidad autónoma empiece a utilizar una serie de tratamientos específicos y que luego esto pudiera generar ciertos problemas. ¿Cómo se resuelve todo esto? Hay una conferencia sectorial donde todas las comunidades autónomas están representadas y donde el ministerio es el que tiene que coordinar los trabajos que se hacen. Para poder elegir un tratamiento, los laboratorios, lógicamente, entienden que su producto es el mejor, pero hay una comisión de investigación formada por especialistas que al final son los que tienen que definir si realmente ese tratamiento es efectivo o no. Y a partir de ahí se pone en marcha lo que es la posibilidad de que en las distintas comunidades se autorice ese tratamiento para poderlo dar a todos los pacientes. Y estamos ahora en esa fase. Ha habido esa comisión que ha autorizado la utilización de los nuevos medicamentos que parece ser que son más efectivos y ahora se ha trasladado a todas las comunidades autónomas para que cada médico estudie cuál es el grado de afección que tiene en el hígado cada paciente para ver cuál tiene que ser la dosis y a partir de ahí cuál debe ser el mejor tratamiento para que pueda tener la mejora pertinente. Porque ese medicamento no es igual de efectivo en función del grado de afección que pueda tener el hígado. Entonces hay que estudiar caso a caso para poder hacer efectivo lo que es el mismo. En estos momentos estamos haciendo esa evaluación por parte de los médicos de la comunidad valenciana caso a caso para poder aplicar ese tratamiento y que les pueda ayudar a resolver su patología. Muchas gracias. Continuamos con Sara Mascarei. Buenos días. Buenos días. Usted ha dicho que si sigue, su intención es crear en estos cuatro años 400.000 empleos y que pretende que sean 100.000 antes de que acabe este año 2015. ¿Realidad o promesa electoral como muchos la catalogan? ¿Y también por qué ahora esta rapidez y no antes? Fíjate, ahora estamos en unos momentos donde todo se cuestiona y precisamente con la proximidad de las elecciones todo son promesas electorales. A mí no me gusta hacer promesas y cuando digo algo es porque he visto lo que es la tendencia, la trayectoria y los resultados de los últimos meses. Y pongo un ejemplo en este caso. El año pasado creamos 63.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, empezando el año con un crecimiento del 0,3% y acabamos con el 2,1%. Fíjate, del 0,3 al 2,1%. Este año vamos a empezar en el 2,1% y el ministro de Economía el otro día dijo que podíamos llegar al 4%. Más del doble de lo que en su día estuvimos creciendo el año pasado. Con lo cual es fácil pensar que vamos a crear también el doble de puestos de trabajo. Porque el crecimiento significa generación de puestos de trabajo. Especialmente en esta comunidad donde tenemos una economía tan dinámica, y tan activa. Con lo cual, lo que he dicho no es una promesa, sino que es consecuencia de todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo y sobre todo también fruto de lo que ya ha pasado en años anteriores. Y es que con un crecimiento menor ya hemos podido crear empleo. A mayor crecimiento duplicaremos lo que es esa creación de empleo. Por eso, lo que yo digo es que este año vamos a superar los 100.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué digo 400.000? Porque en principio todo hace indicar que el crecimiento va a ser estable en la Comunidad Valenciana en los próximos años. Y si estamos hablando del 4% o del 3%, eso nos asegura poder crear 100.000 puestos de trabajo cada año. Otra cosa es que tenemos que garantizar esa estabilidad. Porque ¿cómo hemos conseguido esto? Reduciendo el tamaño de la Administración. Hemos ahorrado 3.200 millones de euros en el coste de la Administración. Eso no ha sido nada fácil. Porque al final tienes que suprimir fundaciones y empresas públicas. A principio de la legislatura habían 82 fundaciones y empresas públicas. Hoy hay 32. Y eso ha permitido que a menor coste podamos destinar el dinero a lo fundamental, como os decía antes. Eso significa que no tenemos que pedir más impuestos a los ciudadanos. Nosotros queremos bajar los impuestos porque entendemos que el dinero de los ciudadanos, donde mejor está, es en su bolsillo. Y que con ello, y siendo además aquí gente muy emprendedora, nos posibilita el que puedan hacer negocios, hacer actividades, generar empleo y eso favorecer a la economía de la Comunidad Valenciana. Gracias. Continuamos con la pregunta de Inma Gavarda. Buenos días, señor Fabra. El Partido Popular ha dicho en varias ocasiones que no han sido claros del todo informando sobre la situación de crisis a la ciudadanía. A mí me gustaría saber si ganarán las próximas elecciones, ¿cómo solventarían ese problema? Que no sabemos comunicar. Vosotros aquí de eso sabéis mucho. Nosotros no tanto. Nosotros no nos equivocamos. Pero también la dificultad que hubo en su momento era que, especialmente en España, después de que Mariano Rajoy consiguiera el gobierno, es que no se podía decir las cosas como estaban. Porque si lo hubiéramos dicho, hubiera supuesto el rescate por parte de la Unión Europea. Y eso fue un problema, porque para conocer cómo están las cosas, uno debe tener información. Y en aquel momento no se pudieron decir las cosas realmente como estaban. Eso evitó el que hubiera un rescate o una intervención, que nos hubiera empobrecido a todos los españoles. Y lo estamos viendo en el caso de Grecia, de Irlanda o también de Portugal. Porque, claro, te obligan a tomar unas medidas para reducir el déficit y para tener menos gasto por parte de la administración. Más ingresos también, con lo cual te hubieran subido más el IVA, hubieran recortado las pensiones, hubieran recortado y reducido el salario mínimo interprofesional. O sea, todo eso nos hubiera empobrecido de una manera muy importante a los españoles. Con lo cual no se pudo contar aquello para que no viniera esa intervención. Después las cosas se han ido resolviendo y hoy estamos hablando de crecimiento en vez de recesión. Y hay un dato, yo creo que es importante. Hace tres años y medio en la Comunidad Valenciana, todos los días, iban al paro 186 personas. Hoy ya no van al paro, sino que, por contrario, se están generando 230 puestos diarios, nuevos empleos en la Comunidad Valenciana. Para hacer eso era necesario arremangarnos todos y hacer posible que las cosas se modificaran. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho y nos ha faltado contarlo. Precisamente para evitar que hubiera un mal mayor y luego ya cuando las cosas iban a mejor difícilmente puedes explicar lo que en su día pasó, porque la gente ya estamos en otro chip. Ya no cabe la posibilidad de poder recontar otra vez la historia cuando la gente ya tiene superada y lo que quiere es que se abre de futuro y no de pasado. Vale, muchas gracias. Es el turno de Daniel Burruezo. Buenos días, señor Fabro. Teniendo en cuenta el déficit de la Comunidad y viendo el programa electoral y todas las promesas de inversiones de futuro, es posible pensar que no se puede alcanzar todos los puntos de su programa. ¿Qué puntos estaría dispuesto a dejar de lado para cumplir otros como la creación de empleo para los jóvenes? Lo abarcamos todo en el programa y además nosotros tenemos la experiencia. Estos años han sido difíciles y nosotros, como yo, si habéis visto lo que son mis declaraciones, yo nunca he prometido nada que no pueda conseguir. Porque entiendo que en estos momentos lo que la gente quiere sobre todo es confianza y lo que no podemos es, como pasaba en otras campañas electorales, que esto fuera una subasta. Aquí ha pasado de todo. La gente no hacía más que prometer cosas, gratuidad de muchos servicios, el ofrecer infraestructuras. Yo creo que tenemos que ser mucho más serios, pero la gente nos está pidiendo eso. La gente lo que quiere es que actuemos en consecuencia, que mejoremos su calidad de vida y sobre todo que les garanticemos su futuro. Y en ello debemos estar. Con lo cual, nosotros lo que hemos prometido en la campaña electoral, en nuestro programa, lo vamos a hacer porque tenemos la experiencia, sabemos que tenemos la posibilidad y hemos sido muy prudentes en función de lo que tienen que ser nuestros ingresos. Sabiendo que vamos a crecer más que lo que en un principio está contemplado en el programa electoral, las previsiones que tienen tanto las administraciones como los organismos independientes. Y no nos descuidamos de lo que es el empleo juvenil, al contrario. Fíjate, nosotros tenemos más de 300 millones de euros en un plan de empleo juvenil, donde abarcarán muchas facetas, empezando por la formación, para que podáis tener las mejores condiciones para poder optar luego a cualquier empleo. Pero además vamos a poner una ayuda directa a las empresas para que puedan contratar a un joven, pagándoles salario mínimo profesional al menos, y eso será cubierto por la administración, para que podáis tener experiencia y podáis conocer lo que es el mundo laboral. Y eso lo sufragará directamente la administración autonómica, porque entendemos que tiene que ser así, que tenéis que tener oportunidades. Y claro que tenéis que salir al exterior, porque eso es una experiencia importante. Vamos a incrementar el número de becas de Erasmus para que lo podáis hacer. Vamos a multiplicar por 10 la cantidad y el número de personas beneficiadas. Pero lo importante es que la salida al exterior sea una opción, no una obligación. Tenéis que tener trabajo aquí. Y para ello debemos ser conscientes que quien lo crea son las empresas. Y tenemos que ayudar a las empresas para que os contraten, que cojáis experiencia y que podáis aportar aquí todo lo que tenéis dentro de vosotros para que podamos entre todos hacer una sociedad mejor. Pero, perdón, teniendo en cuenta el precedente del gobierno central, que no ha podido cumplir todo el programa, y teniendo en cuenta todas estas inversiones que suponen un incremento de gastos y además el déficit que hay que, la deuda que hay que subsanar, ¿usted cree posible llegar a todos los aspectos? Incrementar la inversión y todo. Pero fíjate, hemos pasado la peor época, porque no había dinero. Hemos reducido todos el déficit en las administraciones. Hoy la administración valenciana cuesta menos que hace cuatro años. Y eso es fruto de que hemos tomado decisiones muy complicadas. Nada agradable, os lo puedo asegurar. Porque a la hora de hacer cosas y de inaugurar, todo el mundo está dispuesto. Cuando tienes que decir, oye, esto lo ajusto, lo quito, ahí nos hemos encontrado más solos que la una. Pero la verdad es que, a pesar de esas circunstancias, hemos reconvertido la administración para que de forma seria y responsable poderla garantizar. Y cada vez vamos haciendo más cosas. Hemos garantizado la educación, la sanidad, las políticas sociales. Y eso supone nueve de cada diez euros del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Para que veáis lo que supone la sociedad del bienestar que entre todos hemos construido. Y la pagamos entre todos. Y hemos reducido mucho lo que es nuestra capacidad para poder hacer cosas. En momentos de muchísima dificultad porque no habían ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? reactivar la economía. Para que las personas puedan contribuir a que esa sociedad del bienestar pueda hacer más cosas. Pagando menos impuestos. Porque también, y eso ya lo hemos demostrado en alguna otra ocasión, que pagando menos impuestos, pero siendo más las personas que paguen, podamos tener al final más dinero para poder hacer cosas. Con lo que nosotros proponemos en el programa electoral se va a cumplir. Porque la reactivación de la economía valenciana va a hacer que nuestros ingresos se incrementen. Con lo que no va a haber problemas. El déficit lo vamos reduciendo. ¿Qué necesitamos? Una financiación adecuada. Fijaos, no sé si habéis tratado el tema de la financiación autonómica. El Estado da un dinero a las comunidades autónomas para que cubrir ciertos servicios. En nuestro caso, y es un modelo de financiación que se aprobó con Rodríguez Zapatero, no cubre ni los gastos de educación y de sanidad. Estamos 1.300 millones de euros por debajo. Y esa es nuestra denuncia. Eso no puede ser. Porque al final lo que debe garantizar el Estado, dentro de un Estado de autonomías, es que todos los españoles reciban los mismos servicios de educación, sanidad y políticas sociales. Además de otros elementos correctores que puedan hacer que quien está por debajo de la renta media nacional pueda tener un plus para poder intentar llegar a la convergencia. Es decir, cosas que al final parecen sensatas y serias. Pues ese modelo de financiación que es el que estamos reclamando hará que también podamos tener 1.300, 1.500 millones de euros más. Porque con ello cubrimos lo que es el gasto sanitario y de educación. Nuestro déficit, si hubiéramos recibido la misma cantidad que la media de lo que han recibido los restos de comunidades autónomas, hubiéramos cumplido el déficit. Y si hubiéramos recibido lo mismo que el que más, hubiéramos tenido superávit. O sea, nuestro problema no es de gasto, es de ingreso y fruto de que tenemos una mala financiación autonómica. Con lo que hemos hecho los deberes, más que nadie, hemos sabido reducir la administración, hemos contenido el gasto, hemos hecho políticas que generaran la creación de empleo a través, básicamente, la innovación, mayor competitividad y la salida al exterior. Hemos conseguido que lo que son las exportaciones se haya incrementado un 20% en los últimos cuatro años. Llegamos a los 25.000 millones de euros. Pero lo más importante, hemos hecho también que cada vez haya más empresas que salgan al exterior. Un 33% más. Con lo que hemos habilitado las condiciones para que lo puedan hacer. Con lo que no hay ningún problema. Hemos hecho todo lo posible para reducir el gasto de la administración. Tenemos controlado el déficit a la espera de un modelo de financiación que resuelva esa carencia que hemos tenido en los últimos años. Y todo lo que hemos mantenido en el programa electoral lo vamos a hacer porque hemos demostrado en estos años de mucha dificultad que somos buenos gestores y que sobre todo lo que decimos cumplimos. Muchas gracias. Pues queda tiempo para una última pregunta. Le rogaría un poco de brevedad en la respuesta, si puede ser. ¿De acuerdo? Lo acepto. La tiene Borja Peñel. Hola, buenos días. Sí, le quería preguntar porque comentaba respondiendo a una compañera acerca del emprendimiento y acerca de defender los derechos fundamentales con ciertos recortes en otros ámbitos. Pero derechos fundamentales como el de información y la comunidad se ha quedado sin radio y televisión valenciana. Derechos fundamentales que nos hemos quedado sin ellos. Nos hemos quedado sin eso, pero lo que también nos hemos quedado, lo que sí que tenemos es una infrafinanciación, un partido que lleva 20 años en el poder y parece que le estallan casos de corrupción constantemente. Según los analistas, sus dirigentes provinciales han sido escogidos desde Madrid. Según estos mismos analistas, bastante hostiles a usted. Entonces, la pregunta clara sería, ¿qué puede ofrecer el Partido Popular de la Comunidad Valenciana que no haya hecho en estos 20 años, que le permitan hacer desde Madrid y que una coalición de izquierdas, de partidos de Valencia o al menos confederaciones valencianas no fuera a hacer? Bien, tú hablabas del tema de Canal Now. Fíjate, yo he dicho que lo que más nos ha preocupado durante estos cuatro años ha sido garantizar la educación, la sanidad y las políticas sociales. Nosotros quisimos reducir Radiotelevisión Valenciana porque tenía 1.800 trabajadores, más que Telecinco y Antena 3 juntos. Y suponía, datos del 2013 en la auditoría que hemos hecho, 215 millones de euros de pérdida. Nosotros queríamos hacer una televisión, una televisión con 600 personas como máximo y con un coste de 70 millones de euros. Pero se pusieron todos en contra, todos los partidos de la oposición se pusieron en contra. Curiosamente, aquellos que en su día la querían cerrar porque entendían que era un instrumento al servicio del gobierno. Se pusieron todos en contra. Y ahora, en contra en cuanto al ERE. Cuando el ERE fue declarado nulo, no quedaba la posibilidad de recuperar el coste de 215 millones de euros sin afectar a derechos fundamentales, que lo son la educación, la sanidad y las políticas sociales. Con lo cual no hubo más remedio. Pero es curioso, porque ahora los partidos de la oposición dicen que ellos abrirían una nueva televisión más económica y más reducida, que es lo que nosotros proponíamos. Con lo cual es curioso, aquellos que en su día nos criticaron, ahora resulta que quieren hacer lo mismo que nosotros proponíamos. Sí que vamos a hacer una nueva radio televisión valenciana. ¿Cuándo? Cuando cumplamos el objetivo de déficit, cuando eso no suponga pagar más impuestos a los ciudadanos y cuando además eso no suponga recortar lo que son los servicios fundamentales de educación, sanidad y políticas sociales. Solo un apunte. Perdona, Borja, es que no tenemos tiempo para más, ¿de acuerdo? Vamos a tener que dar por finalizado ya la rueda de preguntas. Muchísimas gracias Alberto Fabra por su participación. Gracias como siempre a vosotros por vuestras preguntas. Y el jueves continuamos con los candidatos, esta vez con los candidatos de Compromís y de Podemos. Tienen toda la información en la página web. Muchísimas gracias por estar ahí. Compromís y de Podemos. Compromís y de Podemos.